Pues si chavales, os dije que iba a cumplir todos los días Pero en este caso voy a poner un requisito más Ya que bueno, al fin y al cabo el vídeo de ayer lo petasteis Y muchísimas gracias de aquí, desde mi profundo corazón os doy las gracias Pues bien, resulta que he cogido otro nuevo suscriptor En el cual seguramente te estéis preguntando de qué narices estoy hablando Porque eres nuevo, seguramente Pues bien, resulta que he cogido a este suscriptor de aquí En el cual le he mandado un mensaje y le he chetado la cuenta Sé que muchos de vosotros ahora mismo queréis que os chete la cuenta Creo que es bastante sencillo para poder hacerlo Lo único que tenéis que hacer es suscribirse al canal con la campanita activada Comentar aquí abajo en los comentarios y dejar un pedazo de like Muy importante seguirme por Instagram ya que por ahí voy a contactarte Es decir, hola, venganito, has sido el ganador, te tengo que chetar la cuenta Así que da igual la plataforma que seas, deciros que por ahí os voy a contactar Vale, muy importante hacer requisitos Deciros que para que en el siguiente vídeo os chete la cuenta a uno de vosotros Lo único que voy a pedir es que en menos de 24 horas lleguemos a 1000 likes Es lo mínimo que voy a pedir, ¿vale? Lo demás pues son requisitos muy esenciales para que yo te pueda contactar Y por cierto, Juan Manuel, desde aquí, el suscriptor que le he chetado la cuenta Una cosa muy importante Quiero decirte que si esa chica te ha mandado la ofrección Porque sí, si no os habéis enterado, Juan Manuel se confundió Y me pidió salir a mí en vez de a su chica Yo creo que estaba tan nervioso que me escribió a mí Por las dos cosas, una porque le metí 300 millones en la cuenta Y otra cosa porque se iba a declarar sobre la chica que le gustaba Así que nada, Juan Manuel, desde aquí te mando un besazo Y nada, dile a la chica esa que si sois pareja Pues mira, de lujo, da booty Tienes unos cuantos millones para invitarle a cenar o al casino o lo que sea Y si no, pues no sabe esa chica lo que se pierde Así que nada, no me quiero enredar muchísimo más Deciros una cosa muy importante Y es que si veis esta cara de mierda, vale Porque no tiene otro nombre Deciros que es que estoy súper constipado Y estoy intentando hacer la mejor cara posible, vale No preguntéis por qué me he constipado, vale Ha sido de un día para otro Vi una foto de un influencer con el culo al aire durmiendo Dije, yo también puedo hacer eso No me hice la foto, me faltó eso Pero al dormir con el culo al aire me constipé Así que bueno, ¿qué os traigo en este vídeo? Os traigo cosas muy interesantes, vale En primer lugar empezamos fuerte, empezamos a tope Y para la gente que ha dejado de jugar a GTA V Online Te recomiendo que vuelvas ahora, no abandones ahora Porque ahora es tu momento para hacer muchísimo dinero Deciros que hay un fallo en el juego Bastante guay, bastante gracioso En el cual si tú lo que haces es meterte en GTA V Online Lo que vas a recibir es un premio Si juegas y tienes vinculado tu social club con tu Twitch Prime Al fin y al cabo no se llama Twitch Prime Se llama, bueno, ahora han cambiado Ahora tiene otro nombre totalmente diferente Pero ahora lo que quiero ir con todo esto ¿Vale? Es que hay un fallo en el cual Si vosotros, bueno, no lo mostré ayer Porque dije, bueno, que guay Me han regalado dinero A todo el mundo ha regalado dinero ¿Vale? Pero es que ayer me regalaron dinero Yo me solía conectar todos los días Y no me ha pasado esto Pues ayer me regalaron 200.000 dólares No lo mostré, ni mucho menos Luego me regalaron, la siguiente vez que me metí Un millón de dólares Porque tengo las promociones a un millón de dólares Con el Playstation Plus Que si no lo sabes, te hago un resumen muy fácil ¿Vale? Tienes regalo de dinero con Twitch Prime Y regalo de dinero con Playstation Plus Yo, sinceramente, la gente de Xbox Lo siento mucho Pero de Xbox siempre nadie se acuerda No sé por qué No sé qué hacéis vosotros Para que os traten así de mal Lo que sí os quiero decir Aparte de eso Es que ayer me regalaron la de Twitch Prime Y hoy me la han vuelto a regalar Resultamente, haciendo mis cálculos Y mis cosas Doy por hecho de que durante Si esto dura hasta el fin de semana Vamos a estar recibiendo todos los días 200.000 dólares Que la verdad que vienen bastante guay Y lo podéis aprovechar muchísimo ¿Vale? Así que estaros muy atentos Conectados todos los días Yo llevo dos días recibiéndolo Y la verdad Que no me arrepiento Bienvenido sea Y bueno, dejando ya el tema De las recompensas De los fallos y demás Hoy nos vamos a dedicar Al tema del búnker Sé que mucha gente ya conoce esto Sé que mucha gente tiene el búnker Tiene el centro de operaciones Y todo ese tipo de cosas Bien, hasta ahí todo bien Lo que si no sabéis Son truquillos Que podéis aprovechar Para conseguir muchísimo más dinero Y consejos sobre todo Para ello ¿Vale? Deciros que os voy a enseñar una cosa ¿Vale? Que ha metido Que no la recomiendo para nada Pero bueno, os la voy a enseñar Para que mientras Se está haciendo lo otro Que ahora os voy a explicar Porque hay diferentes métodos ¿Vale? Vais a poder conseguir A cada aproximadamente Unas 7 horas ¿Vale? Del juego Que ahora os explicaré todo y demás Vais a estar consiguiendo 2 millones y medio Prácticamente Sin hacer nada ¿Vale? Lo único que hay que hacer Es la última misión Como sabéis Del tema del búnker Ya está Bien, como sabéis Pues bueno Me han metido las misiones Del centro de operaciones móviles En doble dinero Y doble RP Para la gente de Playstation 4 XBoss Merece la pena muchísimo ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente juega En PC Me he tirado media hora Buscando a gente De la crew De todos lados Y nadie se conecta ¿Por qué? Porque saben exactamente Lo que es Y en PC Es tontería Porque hay muchísimos hackers Y todo ese tipo de cosas Y recibe la gente Muchísimo más dinero Por eso las misiones Pues bueno Es un rollo Lo tengo que grabar Siempre solo Por eso me voy teletransportando Cuando hago misiones Tochas, tochas Y así pues puedo aprovechar Más el tiempo Porque si tengo que estar pendiente De que la gente se conecte Es imposible ¿Vale? Porque en PC Nadie se conecta Y bueno Como sabéis Me gusta grabar Muchísimo más en PC Y bueno Una vez nosotros ya estamos Pues dentro de las misiones ¿Vale? Por ejemplo esta Nos van a dar 30.000 dólares Por completarla No sea dificultad Ni mucho menos Nunca las he jugado Pero es que nunca me ha llamado la atención Pero bueno Si queréis pasar las horas Para cambiar de aires Aunque prefiero que hagáis Las de supervivencia Que subí ayer Que salen doble dinero Y doble RP Es así que las recomiendo Porque es así que os van a dar Bastante dinero Y lo vais a aprovechar Muchísimo más Bien Luego ya hablando Sobre el tema del búnker ¿Vale? Vamos a meternos más en el tema Y como sabéis Hace pues yo que sé A dos meses o por ahí Subí un vídeo explicando Lo que podíamos hacer con esto Bien Pues muchos de vosotros No me lo decíais Pero no sé si era porque No os dabais cuenta Os estabais riendo de mi Pero es que no tenía comprada Ni la mejora de equipo Ni la mejora de personal Y no me lo decíais En los comentarios Por eso me daban 700.000 Al completar el búnker Cuando estaba en doble dinero Y doble RP Entonces ya hemos comprado todo ¿Vale? Una vez ya tenemos todo comprado Que seguramente ya todo el mundo lo tenga Nos van a dar Si vendemos en los santos 2.100.000 Deciros que si lo completáis solos Es una auténtica locura Y es imposible Pero bueno Al fin y al cabo Yo lo he hecho solo Porque me iba teletransportando Deciros una cosa muy importante ¿Vale? En el caso de que vosotros Intentéis hacerlo solo No vais a conseguir Los 2.100.000 Espero que esto ya lo sepáis En el caso de que no lo sepáis Yo os recomiendo Que no lo hagáis ¿Vale? Que invitéis a gente Invitéis a amigos Y os vayáis ayudando En sí Si vosotros conseguís Bueno en este caso Tres amigos más Contamos que a ti Cuatro ¿Vale? Si seis cuatro Vais a estar todos ganando De forma legal 2.100.000 Dolares Cada siete horas ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la que empieza uno Vais ayudando al otro Al otro y al otro Y mientras estáis conectados En el juego Los suministros Y todo eso Va funcionando Otra cosa que recomiendo Es que no robéis suministros Que directamente Los compréis ¿Vale? Sale más caro Pero vais a ahorrar Muchísimo más tiempo Y mientras vosotros Estáis comprando Podéis hacer otro tipo de cosas Misiones Y demás ¿Vale? Como veis en este caso Pues no me dan todo el dinero ¿Vale? Porque estaba pendiente De otra cosa aparte Que ya lo veréis mañana Que espero que lo veáis Porque la verdad Que se viene un vídeo Bastante guay Y bueno como veis Pues aquí me dice Que me tengo que abandonar La zona Y lo que hago Es me de transporto Porque si no Es imposible Que yo complete Todo esto ¿Vale? Mucha gente Se preguntaba En los vídeos anteriores Que como era posible Que yo hiciese todo esto Bien ¿Por qué me han dado Un millón Setecientos mil? Vale Resulta que en la última ubicación Uno de los coches No es que se quede pillado Ni mucho menos Pero si como que Se queda parado Y hasta que no lleguen todos ¿Vale? Todos los coches O es lo que yo he notado No lo puedes mover ¿Vale? Y lo llevas ya A la última ubicación Y lo entregas Pues bien Mientras el coche se queda ahí Van los enemigos Que en este caso Era esa gente Y lo que hacen Es machacarte Pues hasta que te rompen Lo que viene siendo Pues uno de los coches Y así pues te van a pagar menos Como veis Pues nada He recibido este dinero Este dinero Lo vais a estar recibiendo Cada siete horas De la vida real ¿Vale? En sí Si estáis todo el día Veinticuatro o siete Vais a estar recibiendo Al día cuatro millones Lleva muchísimo trabajo Lo sé ¿Vale? Porque al fin y al cabo El tema de todo lo legal Lleva mucho trabajo Pero bueno Es que al fin y al cabo Así es el juego Así es la vida Y así es todo Nadie ha regalado nada Y el que intente hacer Trucos y demás Pues ahora la cosa Está bastante chunga Están baneados bastante Y la verdad que tengáis Bastante cuidado Con ese tema ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Mañana nos vemos Con otro vídeo Que os va a molerar muchísimo Ya lo veréis Y nada Poquito más Si tenéis alguna duda Escribidme por Instagram Ya que bueno Afin y al cabo Le doy todos los mensajes Y si hay alguna duda Que se repite mucho La mostraré en un vídeo Así que nada En todo esto Muchísimas gracias Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós